¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Ya te estaba llevando! ¡Ya te estaba llevando, boludo! ¡Nunca me atraparán vivo! ¡Jajaja! Hice mierda, boludo. Parkour. Sí, esta es parkour. Te arranca desde la bicicleta... Te arranca desde la bicicleta, pero hay que bajarse. ¡Ah, vos! ¡Ven a la mierda, vos, va! Kevin es el diseñador de moda del juego. Pablo es... Y Flavio en Mendoza. Flavio, me mezclé todo. Pablo es una mezcla de Michael Jackson. Michael Jackson y Elvis Presley la mezcla de Pablo, ¿no? Tiene la ropa de la cárcel de Elvis Presley, el pelo y el sombrero de Michael Jackson. Para mí parece Pablito Lescano, ¿qué crees, tío? Pablito Lescano. ¡Ah, bueno! Bueno, esto prueba definitivamente que apenas arranca la carrera hay que bajarse de la bicicleta. A bajarse. ¡Uy! ¡Ey! ¡La concha de otro modo! ¡Jajaja! 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 ¡Qué mierda la vecina de esa cosa! ¡Bruh! ¡No! ¡Qué puta complicada, bro! A ver, ya que para mí también es complicada, porque si no, ya parecía como que yo la tenía clara y... ¡Ahí es loco, bro! Hay una sola manera de llegar acá y es saltando en el momento correcto. ¡Sí, señores! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué mierda, bro! ¡Lo acabo de lograr! ¡Qué buena visión, bro! Lo acabo de hacer, señores. ¿Me ven? ¡Mírenme! ¡Jajaja! 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 ¡Fatalito! ¡Esa bici! ¡Espera para Dios mío! ¡Bruh! Te ponés abajo del checkpoint y no se te dio registro. ¡No! Porque hay que pasarlo literalmente bien. A ver, creo que encontraste el camino y yo encontré un atajo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Jajaja! ¡Qué mierda, mira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí lo encontré nomás! ¡Bruh! ¡No! ¡Papá! ¿Dónde te caíste? ¡Papá! ¡Sube ahí! De hecho hay alguien que la está teniendo más o menos igual de clara que yo. Hicieron una pileta estratégicamente ubicada para no morirte al caer, bro. ¡Papá! Casi en el guarde de la pileta. ¡Buena! Le estoy avisando, ¿eh? Hola. ¡Epa! Perdón. Tuvo un tic como el de Kevin, boludo. Agarró síndrome de Crosera. Síndrome de Crosera, exacto, bludo. Solo usted lo sabe con seguridad. ¡Eh! ¡Pará! ¡Qué onda! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Qué hostilidad señor! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Y ahora se me tiraron! ¿Para qué irá de arriba? ¡Aaaaaaah! ¡Por puto te pasa! ¡Te han asustaquiriado! ¡Tareren! ¡KROO! Que raro que no me suicidé tirándome de esa manera mortal que caí de cabeza ¡Hijo de puta tramposo! ¡Hijo de puta! Y no digas que es venganza porque te maté porque vos me quisiste matar antes ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yo no te estoy disparando! ¡No te estoy disparando, forro de mierda! ¡No te estoy disparando! ¡Eres armas están activadas! ¡Dejame ser feliz! ¿Cómo no? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dejame ser feliz! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Aunque me mate ya agarre el checkpoint! ¡No te estoy disparando! ¡Uaaaaah! ¡Subí boludo! ¡Dale! ¡Dale que Bruno no va a esperar para querer matarme! ¡Nunca me atraparán vivo! ¡Porque me acabo de morir! ¡Jajaja! El otro me debe estar buscando para pegarme un tiro ¡Nada! Ni siquiera para ganar la carrera ¡Nada! ¡No! ¡Ese era en otros tiempos! ¡Ganar la... ¡Uh! ¡Safé de matarme, boludo! ¡Pero como un campeón! ¡Safé de matarme, eh! ¿Yo no terminaste antes? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo no quisiste jugar más? ¿Qué onda te fuiste? No, pero... ¡Está en crío, boludo! Perdón! No, pero se rindió, digamos, Lenny Se fue al baño Se fue a comprar una... Se fue a ordenar una pizza, todo, ¿no? Toda la cosa ¿Pablo? ¡Está jodido, boludo! ¡Uh! ¡Muy buena esta, boludo! ¡Es muy jodida esta parte! Quiero ver a ver cómo llegan ahí, boludo Lo mejor es que caí directo al agua, boludo No, papá, subí... ¡Ese! ¡No! ¡Uh! 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 Tienen que ver cómo me hice mierda, boludo Como los mejores me hice mierda Nah, me tiré abajo... Me tiré al agua y me morí igual, boludo Señoras y señores... He aquí el final Estoy llegando ¡Uh! 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 ¡Jajaja! Mi cámara cayendo de trompa al piso recto, boludo Y seco, boludo No, vos tenés que ver Cómo me hice pelota yo, boludo Y no morí, esa es la mejor ¿Pablo? Pablanga me dice... Algo me dice que no llega Pero, yo quiero ver... A ver... ¿Qué está haciendo Kevin? No se hace nada. No, quería matar a alguien, no había nadie. Uh, qué... Pablo quedó cerca, pero no. Uh, uh. Esa parte estaba interesante. Esa parte estaba interesante. Tenías que subir al cosito ese y de ahí saltar. Si no, no has llegado. Está bueno, ¿no? Nivel 22, vamos. Nivel 23. Ah, ¿por qué? Aparece uno arriba mío, bro. Jajaja.